En total, concurrieron este domingo a las urnas 1.076.821 votantes, lo que representa el 40% del total de habilitados para votar, una cifra 3% superior a las internas partidarias de 2014. Además, hubo 5.485 votos en blanco y 8.252 hojas de votación anuladas. Luis Lacalle Pou resultó vencedor en las internas del Partido Nacional, Daniel Martínez se impuso en el Frente Amplio y Ernesto Talvi en el Partido Colorado. A su vez, el Partido Nacional fue el más votado en estas elecciones internas, con un caudal de 448.132 votos, seguidos por el Frente Amplio con 255.072 votos, Partido Colorado 181.384 y el cuarto partido con mayor caudal electoral fue Cabildo Abierto, con casi 47.000 votos. Otros partidos con actual representación parlamentaria, como el Partido Independiente, obtuvo 2.015 votos, Asamblea Popular 4.079 sufragios y el Partido de la Gente 6.663 adhesiones. En total, se presentaron 28 precandidatos, representando a un total de 15 partidos políticos. El candidato más votado de todos fue Luis Lacalle Pou, que recogió 240.943 sufragios. El menos votado fue José Gervasio González, del Partido Colorado, con apenas 3 votos. Para acceder a las elecciones nacionales de octubre, los partidos debían obtener al menos un piso de 500 votos. Los partidos que no llegaron a esa cifra y que quedan por el camino, son el Partido de la Concertación, Orden Republicano, Abriendo Caminos y Democrático Unido.